Acelerar las discusiones sobre la deuda. Con esta esperanza acoge el gobierno de Atenas al presidente de la Comisión Europea, que realiza su segunda visita en menos de dos meses. Con la Troika en el país para efectuar la quinta revisión del programa de rescate, el gobierno liderado por Anthony Samaras espera que Jean-Claude Juncker respalde los argumentos de un Ejecutivo en apuros. El descontento social a unos meses de las elecciones presidenciales es palpable en las calles donde se suceden las manifestaciones. La izquierda de Siriza, que lidera las encuestas, podría acabar con la alianza entre conservadores y socialistas. El gobierno busca una solución al problema de la deuda griega que ha asumido al país en una crisis profunda desde abril de 2004, fecha del primer rescate. La posibilidad de facilitar el pago de la deuda del país se encabeza la agenda del gobierno. Este espera que el nuevo presidente de la Comisión Europea se muestre receptivo a sus argumentos. El presidente de la Comisión Europea se muestra en la Comisión Europea se muestra en la Comisión Europea,